Un policía que estuvo en el cárcel y se llevó A los jóvenes sin piedras que en el parque se encontró Un policía que estuvo en el cárcel y se llevó A los jóvenes sin piedras que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al web Y junto a los periodistas les preguntaron que cómo fue ¿Por qué los detienes? ¿Qué estaban haciendo los niños? ¿Cuál es el delito? A ver ¿Por qué les agarraron? ¿Me dices? ¿Qué se piden todos? Aquí en el mundo Y todos los que vinieron esta noche Aquí en el mundo Y todos los que no vinieron de lo que se perdieron Aquí en el mundo Y todos los que estaban volviendo la voz Aquí en el mundo Todos están volviendo la voz Aquí en el mundo Y todos los que estamos aquí ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!